Que fuera la última generación Corrían los años de 77 Los buques del 2 de mayo La música de los Ramones Siempre corriendo, siempre mojado Y las horas en el metro Viniendo a la vasca, vamos A todas las horas, con los desvistos Queríamos ser todos Con sus dos jamás sin vicio Corriendo borrachos, detrás de las tías La última se hacía la coja A ver si la cogía El último generación Última generación Última generación Última generación Y a la plaza, cuando había tela Si pillábamos bien duros Nos quedamos a dos velas Nadie sabe lo que pasamos En aquellas noches frías En la calle tiramos Pero no importa Pero aquí estamos Somos un poco más viejos Pero mucho más borrachos Última generación Última generación Última generación Última generación Los fugitentos Los fugitentos de mayo La música de los madores Última generación Pero no importa Pero aquí estamos Somos un poco más viejos Pero mucho más borrachos Última generación